Hola que tal queridos amigos amantes al folclor vallenato En una de esas entrevistas gigantes que hace el señor Víctor Sánchez Rincones Le preguntó a la señorita Natalia Curbelo, la cantante vallenata Que si de pronto le habían ofrecido algún dinero para hacer cosas extras en su trabajo Donde ella afirmó que si, que desde Medellín un hombre llamó a su manager Y le propuso pagarle 100 millones de pesos para tener relaciones íntimas con ella Natalia es una jovencita que hace poco cumple apenas la mayoría de edad Escuchemos las palabras que ella le dijo al señor Víctor Sánchez A ti te han ofrecido dinero bajo cuerda, hombres que han querido más allá Si, si claro, y llaman al manager y todo ¿Y lo ofrecen? Le doy tanto ¿Y cuánto es lo máximo que te han ofrecido? ¿Cuánto fue que le ofrecieron a José? Creo que 100 millones ¿100 millones? Te llamaron de Medellín para hacerte más esa ¿100 millones? No, eso es un... Imagínate que es diario Para hacer los contratos y eso Entonces, bueno, él tiene que estar viendo al celular Y cuando contesta de pronto un hombre con una foto del miembro Pensando que de pronto soy yo O sea, es eso la cuestión Con las mujeres yo digo que es más complicado todavía Que siempre dormías en mi cama Y que borracha me intimidara Y me compré unas alas de plata Que se volvieron negra Antes de volver ¿Qué voy a hacer si tú me das? ¿Qué voy a matar la soledad? ¿Por qué no vuelves a ser?